Los productores de zumos y gazpachos sellan una alianza para dar paso a la creación de zumos y gazpachos de España, una asociación que representa el 90% de los productores del país. Este hecho supone la renovación de Asozumos. Los productores de zumos y gazpachos se cogen de la mano y nace Zumos y Gazpachos de España, una asociación que representa al 90% de los productores del país. La unión de las dos categorías busca sumar esfuerzos de un sector que contribuye a la vertebración del sector hortofrutícola, ya que gestiona el 20% de las frutas y hortalizas nacionales. Unidos bajo zumos y gazpachos de España, el objetivo es seguir trabajando para impulsar ambas categorías, que son muy importantes en nuestro sector a nivel nacional, forman una parte indispensable de la cadena de valor del sector hortofrutícola nacional y unidas bajo una misma asociación, supondrá un impulso para el sector de la transformación de frutas y hortalizas en España. Zumos y Gazpachos de España, que integra a una veintena de empresas que generan una facturación de 2.000 millones de euros, 6.000 empleos directos y 15.000 indirectos, impulsa un consumo de 560 millones de litros de zumo y más de 100 millones de litros de gazpacho por valor de 200 millones de euros en el retail. Por categorías en 2021, el consumo de zumos y néctares fue de 300 millones de litros, 38 millones de litros de zumos y néctares en refrigerado y 200 millones de otros productos. Los sabores más demandados son la naranja con un 25% de la cuota de mercado, la piña un 22%, un 14% del melocotón y la manzana un 7%. La oferta en mezcla supone el 6%. La exportación supera los 900 millones de euros. Francia, Reino Unido, Bélgica y Alemania son los principales destinos.